Hay propuestas inmediatas y luego hay la reforma de fondo del sistema de edificación de precios de electricidad. España lo viene pidiendo desde hace un año. Como comisario español estoy muy contento de que finalmente se haya decidido hacer una reforma del sistema eléctrico de manera que el precio del gas no determine en algunos momentos el precio de toda la electricidad. Ahora hay que tomar medidas urgentes. En la comisión hemos propuesto, los ministros tienen que discutirlas pero esas medidas dejan en manos de los gobiernos afinar, es decir, fijar por diferentes tecnologías diferentes precios límites. Pero es un gran paso que hay que llevarlo a la práctica. Para eso hace falta la unanimidad de todos los estados miembros. La presidenta no lo ha propuesto ha hablado de ello pero no lo ha propuesto formalmente porque sabe las dificultades políticas que hay. De todas maneras hay que decir que hemos reducido nuestra dependencia del gas ruso del 40% de nuestras importaciones antes de la guerra a menos del 10% ahora. De manera que estamos hablando ya de una dependencia que es ya marginal. Y sí, hay que limitar los precios pero sobre todo hay que limitar las cantidades y buscar fuentes alternativas para producir electricidad y para alimentar la industria petroquímica. No tan a largo plazo. Ya corto parece ser. ¿De qué fechas podrían estar presentes? La presidenta ha dicho que se presentaría antes de fin de año. Ayer tuve una larga conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, el ministro Dmitry Kuleva, que me explicó la situación en los frentes, tanto en el frente oriental, noreste, como en el frente sur. Es cierto que Ucrania ha demostrado una capacidad de resistencia y contraataque que nadie había previsto y que está poniendo en dificultades al ejército ruso en algunos sitios. Pero no echemos las campanas al vuelo. Lo que tenemos que hacer ahora es entender por qué la estrategia de ayudar a Ucrania y sancionar a Rusia era la buena. Mucha gente dice que esto no sirve para nada. O, de todas maneras, Ucrania en cuatro días va a estar de rodillas frente al ejército ruso. Seis meses después estamos como estamos. Y eso debería hacer que resistamos a la tentación de vacilar. Hay que seguir apoyando a Ucrania. Hay que mantener las sanciones contra la economía rusa, que están empezando a surtir efectos. Pero que hay que mantenerlas. Y eso es lo que los europeos tenemos que hacer. Ellos están combatiendo y nosotros tenemos que seguir ayudándoles. El objetivo final es una negociación que ponga fin a la guerra. Cuanto antes, hasta ahora Putin no ha querido negociar, porque decía que todavía quería seguir conquistando territorios ucranianos. A la mesa de negociación la gente suele ir cuando las cosas les van mal. Pero, insisto, no echemos las campanas al vuelo y sigamos, sigamos de una manera constante y determinada a apoyar a Ucrania.